Yo no aguanto esta gorra, tengo miedo, lo admito, no quería comer el perrito ese, pero miren con quien me encuentro aquí, con Liseita Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Estoy cumpliendo hoy una promesa, prometimos que si ganaba el equipo de Argentina, el mundial de Qatar, yo iba a hacer el sacrificio, un sacrificio muy difícil Hacer un sendero con una gorra de las águilas y veñas, para un liseísta esto es el infierno, pero las promesas hay que cumplirlas Así que aquí estamos, un nuevo sendero con una gorra, diablo, una gorra de las águilas, qué vaina No fuimos señores, arrancamos hoy el de nuevo sendero Estamos a una zona que se le llama Cienaguita, también Los Corozos en otra parte Estamos no tan lejos de la ciudad de Jarabacoa, para acá, allá abajo está el centro de Jarabacoa Estamos, digamos, al sur oeste de Jarabacoa Fíjense qué belleza esta zona, allá está saliendo el sol Y miren, miren esta loma aquí Cumpliendo la promesa con esta gorra de las águilas y veñas, a pesar de ser liseísta Vamos a ver cuánto aguantamos Continuamos Esta zona donde estamos ahora, nos acaban de informar, se llama La Piña Allá abajo es Cienaguita, o sea, toda esta zona se llama Cienaguita Aquí es La Piña y nosotros vamos avanzando, entonces ya subiendo este tramo que le han puesto un poco de concreto al camino Porque es una buena subida la que tenemos aquí Ya vamos avanzando Fíjense qué panorama más precioso Nos va a acompañar casi todo el camino, este panorama lindísimo En esta zona Allí está Jarabacoa, allá abajo O parte de Jarabacoa Y bueno, fresquito Unos 16 grados Celsius Recuerda que estamos a principio de enero Aquí Y se siente un poco El fresco en las manos De estos 15 16 grados Que está haciendo de temperatura En el día de hoy Esta es la primera caminata Del año 2023 Pasamos las navidades Muchos pocos asados Mucha grasa Los amigos aquí lo están sintiendo Tenemos una subida buena Hemos subido A los 75, 80 metros de altura En poco En muy poca distancia Y los compañeros, miren cómo están Fíjense cómo están Están ahí Al pie Al pie de esta subida Respirando hondo Hola, hola ¿Cómo van? Buen día, buen día ¿De vacaciones por aquí? Sí, caminando un poquito Haciendo unas ruticas Soltando un poquito El fuego asado Sí, ya lo sabes Conviene, conviene Me encontré con más peregrinos Buen camino Mucho gusto Bueno, señores Hemos llegado al punto Al punto más alto De este recorrido Hemos subido A 298 metros de altura En 1.8 kilómetros O sea, ha sido una pendiente Bien fuerte Se ha vuelto a nublar Un poquito Pero todavía está claro Miren que por allá Miren qué belleza esta zona Miren, por allá está el sol El sol ya afuera ¿Eh? Y miren esta cadena Qué belleza este lugar ¿Eh? Miren aquí abajo Que están desarrollando proyectos De veraneo De viviendas ¿Eh? Y la montaña allá arriba Entonces con la niebla Para acá un poco El panorama hacia Jarabacoa Un poco más nublado Pero este es un lugar Este es un punto Impresionantemente bello De este recorrido Que estamos haciendo En el día de hoy ¿Eh? Venimos por este camino Y vamos a seguir subiendo Un poco para allá Vamos a continuar ya A dar una vuelta Pero yo quiero confesarles algo, señores Aquí en esta belleza En este lugar Precioso que estamos hoy Yo no aguanto esta gorra ya Cumplí la promesa Ya hemos subido A la mayor altura Del recorrido Y yo creo que ya es hora Ya es hora De quitarme este problema De encima Que es esta gorra De las águilas cebajeñas Yo soy del Licei Licei campeón Vuelvo a mi gorra Aquí De senderismo indetenible Y le digo adiós A esta Jodida gorra de las águilas Señores, seguimos Continuamos En este senderismo Del día de hoy Buen día ¿Cómo te va? Hola ¿Qué te dañó la bicicleta? ¿La está engasando? ¿Eh? Ah, poniéndole la cadena más tensa ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama este campito aquí? ¿Cómo le dicen? ¿Eh? Sin aguita Ah, sin aguita Ya estoy sin aguita Ya Bueno, pues ahora tú Que estás de vacaciones ¿Eh? Cuídate ¿Cómo tú te llamas? Joan Joan Yo me llamo Ander ¿Eh? Bye bye Mira qué perrito 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 Hola Hola perrito Hola perrito Hola Hola Perrito 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 ¿Es varón o hembra? Barón Barón ¿Este es tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Chichí? Chiquito Ah, chiquito Ya Bye bye Cuídense Cuídense Miren señores Yo hice una promesa De ponerme la goja de las águilas La cumplí los primeros dos kilómetros Pero no aguanté esa goja Ajá, no la aguantó No la aguanté Me la quité Porque soy liceísta Pero miren con quien me encuentro aquí Con un liceísta O yo el más variado O yo Bolívar Tavera O yo para Sikonova Ah, bueno Mucho gusto Tocando por suyo hermano El nombre mío es Carlos 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 Núñez Yo fui Núñez y Abreu Ah, bueno Mucho Abreu por aquí En esta zona Ah, por aquí Mucho Abreu Siempre viviendo por aquí Sí, sí Nací y criado Sí Sí, señor Me crié aquí Pero yo no nací aquí Yo nací fue en La Prita Ah, bueno Allá en La Prita Después venía aquí chiquito Vino el papá mío Viviendo por allá Atrás Y después me mudé aquí Sí, señor Bueno, bueno Tranquilo tú por aquí Aquí, por aquí Tranquilo Un placer conocerlo Un placer verle Y encontrarme con un liceísta Sí, ya, sí Cuídese mucho Saludos a todos Gracias, gracias Cuídese Gracias Gracias Que estás para adelante Ok Un abrazo Adiós Así que Elicee campeón Esto es una buena señal De que elicee va a ser campeón Ah, bueno Continuamos, señor Aquí está la subida Que nos decía El amigo Los compañeros Están subiendo En este momento Que venían los boricuas A practicar Parece que en motores Así que nada Miren, miren El panorama De esta zona preciosa Seguimos viendo lugares Impresionantes Y ya se Viene como la lluvia Parece Parece que viene lluvia Pues se fue el sol Y miren allá Miren allá Cómo está Cómo está la cosa Señores, hay fría Colmado Mine Hay fría Está cerrado Pero hay fría Aquí estamos En una cañadita Cruzándola Un poco húmedo Pollitos Ahí Cruz Viene un hilito De agua Muy pequeño Por aquí Y cruza De este lado La gente Aprovecha Hicimos sus plátanos Miren, miren Allá va Allá va Ese hilito De agua Allá va Ese hilito De agua Ustedes saben Que Yo siempre Me emociono Me gusta Pasar por donde Hay agua Y donde Corre agua Eso implica vida Así que nada Seguimos Bueno señores El maroteo Se dio De la mandarina Mandarinas mini Pero hay muchas Y hay muchas Pero que están No puedo Déjame entrar Voy a entrar Mandarina De la mata No de supermercado Y Bien madura Miren Naturales Sin químicos Criadas aquí En este monte Súper dulce La mandarina Súper dulce Pero miren Cómo están las matas Aquí Miren 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 Y además Súper dulce Súper dulce Son más pequeñas Que las que Venden No se ponen Al cabo Más pequeñas Pero súper dulces El sabor Y el olor Es tremendo Así que nada Hagan senderismo Para que puedan Disfrutar De estas cosas Seguimos Buen día Buen día Buen día ¿Cómo salimos? Por ahí salimos Por ahí Nosotros salimos De la piña Por ahí Y queremos beber Por ahí Por ahí Y salen De la piña Ya Por ahí Si ustedes quieren Llegar Pasan por la piña Quemado Y si se van Por ahí Salen a la guasa Si salen A la derecha A la guasa Llega Abajo Para la piña Para la piña De nuevo Por ahí Y aquí Esto sigue siendo Sinaguita Sinaguita Todo Gracias Gracias Queden contigo Bueno Bueno Toca pasar Por aquí Por estas Estas cosas Raras Son cruces Un poco Raros Así que Vamos a cruzar Por aquí Después que cruzamos Este rollo Nos encontramos Con las personas Ahí Entonces Aquí cruzamos Vamos a dejar Los caminos Y ahora Nos derrumbamos Por un trillo Que nos han dicho Por donde es Ah por el arroyo Ah bueno Ya Por el arroyo Ok Ah ok Gracias señor Ah por este lado Ok Por que no lo vimos Gracias señor Derecho o abajo Está bien Bueno Nos equivocamos Un poco aquí Porque no es Por ese trillo Sino por este Que va A la derecha De la arroyo O sea que Gracias a los amigos Que nos guiaron Ahí Porque nos hubiéramos Nos han ahorrado Un tiempito El arroyo Aquí Como ustedes ven Que viene Fue el mismo Que usamos Lástima la basura Una lástima Una lástima La basura Pero Vamos por aquí Los chicos Por aquí Cojan por aquí Mejor Por ahí No veo que entrará más Creo yo Pero bueno ¡Buenas! ¡Buenas! Nos vemos ¡Buenas! un poco automóviles mira que se caiga un poco de sacudencia bueno por abajo de la alambre la agarré por aquí la agarré ahí está continuamos miren que pocita señores el arroyo viene por aquí hay esa pequeña caída y se forma un pocito de agua muy lindo aquí y bueno ahora vamos a cruzar por este pequeño frisco y nada seguimos bueno vimos basura en el arroyo y hay que entender que este arroyo es un afluente del río ya que del norte es decir estas aguas de este pequeño arroyo terminan en el río ya que del norte cuando se tira basura aquí estamos afectando el río ya que del norte estamos afectando la calidad de su agua y estamos contaminando el agua que beben millones de personas en todo el Sibao así que parece como simple tirar una basura pero el impacto es grande y afecta a mucha gente y afecta al medio ambiente así que hay que cuidar eso aquí vamos por un cañón bajando por un cañoncito un poco erosionado sin duda y esa esa arenisca de la superficie es una sensación complicada porque uno siente que va a rebalar esta arenisca aquí hay que hacerlo con muchísimo cuidado compañeros han mordido el polvo de la derrota frente a esta cuestión yo prefiero ampliarme aquí con el palo aquí vamos aquí vamos por este cañoncito que cuando llueve debe ser bien complicado de bajar imagínese todo arbaloso complicado bueno hemos salido de un camino supongo que será a la izquierda porque como el arroyo viene bajando y nosotros venimos bajando por el arroyo lo lógico es que sea hacia acá hay viviendas allá hay unos muchachos jugando pelotas y y y hemos salido a un camino que ya hemos visto desde la altura que más adelante está asaltado lo cual nos va a complicar un poco la mañana hemos salido a esta zona aquí dice que hay agricultura y un poco más de población y y y y bueno entonces nos toca tomar un poco de sol ahora pero lo duro va a ser el asfalto porque son las 10 y 15 de la mañana comienza el sol apretar y no va a tomar sol en el asfalto así que buena cosa que nos encontramos bueno unos caminamos y otros andan en sus máquinas arrancamos ya el asfalto tenemos como medio kilómetro aquí nos esperan como tres kilómetros asfaltados para terminar la pero nada ya tengo capucha porque son aprietos y nada continuamos bueno nos hemos contado aquí en el camino por supuesto con el río yaque y con este puente colgante pero miren qué belleza señores miren esto miren eso miren lo que es esto miren la potencia hídrica del río yaque acuérdense que veníamos por un arroyo que justamente es un pequeño afluente de este enorme río que es el principal río de la república dominicana y caminar por aquí por este puente colgante da un poco de temor eh da bastante temor porque para mí para mi estatura la baranda es muy bajita ¿no? esta baranda fíjense que me da bastante menos de la cintura te da una sensación compleja de que tú te puedes ir de lado pero es todo psicológico ¿no? la mente es capaz de de dominarte pero cuando uno se aleja de los extremos pues el puente vibra más es más estrecho y te aterra más así que yo no voy a no voy a andarme más de aquí así que yo me voy a devolver tengo miedo lo admito como honestamente da miedo el 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 puente cuando vibra y además por lo bajita que es la baranda si esta baranda estuviera más alta uno se sentiría más segura así que me devuelvo no doy más precioso lugar este aquí en el río yaque del norte ¿no? nos cae una lluvia buena al lado del río así que si persiste tendremos que refugiarnos yo no tengo capa hoy pero parece como que va a ser más suave de lo que pensamos así que esto es veras del yaque así que veras del yaque veras del yaque veras del yaque que tengo contigo mucho gusto ya unos dos kilómetros y tanto en el asfalto miren miren este es el panorama pero encontramos aquí una entrada muy linda al río yaque así que vamos a bajar vamos a bajar por aquí a ver como como vamos río yaque del norte antes de jarabacoa poco antes de jarabacoa belleza bueno 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 señores terminamos aquí este recorrido fueron 11.5 kilómetros por toda esta zona que pasamos aquí en la piña cien aguita veras del yaque corozo unos casi 400 metros de diferencia de altura desde que salimos fue una recogida muy interesante como ustedes vieron en el vídeo río montaña pinares gente buenísima que nos que nos guió también por el camino así que nada seguimos en otro senderismo indotenible por favor denle like a este vídeo suscríbanse al canal compartan este vídeo con los amigos y recuerden que aunque soy liceísta me tuve que poner la goja de las águilas porque cumplió una promesa de que ganara el mundial argentina así que nada licee campeón argentina campeón y águilas hibaeñas sigan practicando nos seguimos viendo y y y y y y y